Nos encontramos en el Ambulatorio José María Vargas de Villarrosa, ubicado en la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, donde el doctor Raimundo Luna, acá en este Centro de Salud Pública, junto con su equipo de trabajo, aplican la autoemoterapia. En medio de la crisis de medicamentos que vivimos, es una alternativa de vida para los enfermos que padecen de psoriasis, cáncer, diabetes, entre otras patologías. Los invito a conocer a profundidad de qué se trata y los beneficios a través de los testimoniales que le presentaremos a continuación. Soy Deudely Sobiedo y le dejo este trabajo para ustedes. Estamos con el doctor Raimundo Luna, acá en el Ambulatorio de Villarrosa, quien es el coordinador y responsable, está al frente de la autoemoterapia. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, la autoemoterapia es una terapia que es aumentar el sistema inmunológico de la persona y así va a mejorar todas sus patologías. O sea, es una terapia que lo va a llevar a aumentar el sistema y sirve para todo tipo de enfermedades. ¿Cuáles has tratado con esta terapia? Bueno, tenemos la psoriasis, lupus, artritis, artrosis, osteoporosis, son muchas, muchas las enfermedades. Esto es una alternativa, ¿por qué en estos momentos? Bueno, realmente la autoemoterapia es una terapia complementaria, es una alternativa ahorita en la situación de que no se consiguen los medicamentos, medicamentos de altos costos. Entonces, esto ha ayudado a las personas a que mejoren, a que acudan y mejoren su salud. Mira, comencé como cinco pacientes y ya van alrededor de 200 pacientes. ¿El personal que trabaja contigo? Cuento con un personal de verdad, de enfermería, de laboratorio, las vionalistas, auxiliares, que se han ido sumando para esta causa, para esta terapia y ayudar a nuestra población. De hecho, aquí no solamente acuden los usuarios del municipio de García, sino de varias partes del estado, de varios municipios y también tengo personas que vienen del estado de Anzuategui y Sucre. Este tratamiento lo reciben más de 200 personas, tanto del estado Nueva Esparta como de otras regiones del país. Pacientes quienes han sentido el progreso en su salud gracias a la iniciativa del doctor Luna. Buenos días, mi nombre es Rosa Imeluna y estoy paciente del doctor Raimundo Luna con esta medicina alternativa que se llama automoterapia. Llevo 28 de la hemoterapia, de la automoterapia llevo 28. Y los plasmas que el doctor coloca directamente donde están las afecciones en los huesos, en mi caso, en la columna, hombro y rodilla, llevo 6. Llegué aquí con un bastón. Fue mi primera visita aquí. Y ya lo sorté, no tengo necesidad de usarlo, tengo mi rodilla súper desinflamada y los efectos de verdad han sido sumamente positivos. Ya he dejado de tomar calmantes para dormir y muchos sedantes los he ido dejando. Esto es lo mejor que he podido pasar con el doctor y la licenciada Mabel. ¿El doctor Raimundo Luna? El doctor Raimundo Luna. Que Dios lo bendiga y le siga dando para que todos, todos, porque gracias a él y a Dios, licenciada Mabel y todos, hemos estado muy bien. ¿Cuánto tiempo tienes aplicando? Yo tengo ya la séptima dosis. ¿Y qué patología, qué enfermedad tienes? Bueno, yo tengo una patología donde tengo una situación de mama, cáncer de mama y tengo igual plaquetas bajas. Pero tu actitud y tu, te veo mucho mejor. Y va a ser mejor porque esto es lo mejor que Dios ha puesto en el camino. No para mí, para muchos. Mi nombre es Carmen Vargas. Yo sufro de epilepsia, pero desde hace tres meses para acá estoy colocándome auto-susurapia y me ha prestado. Me siento con el espíritu más joven, me siento con el deseo de seguir adelante. Antes me sentía desvanecida, descaída porque no tengo tratamiento, pero el tratamiento en sí no lo se consigue porque está escaslo. Pero con lo que me estoy colocando aquí en el hospital, con la autoterapia que me estoy colocando, me ha prestado bien, que no me he sentido mal ni nada y me siento fabulosa. Junto al doctor Raimundo Luna, trabaja un equipo de personas con altísima vocación de servicio y atención para estos pacientes. Valor agregado que también contribuye a brindarles calidad de vida en medio de esta crisis de medicamentos. Soy la licenciada Ángela María Vaca Rondón, preteneco al equipo de la auto-homoterapia, un tratamiento de medicina alternativa que se está aplicando en el ambulatorio José María Vargas. ¿Bajo costo y mayor efectividad? Sí. ¿Por qué? Porque solamente el paciente lo único que tiene que traer es la inyectadora y el tracer, lo demás lo coloca en el centro y se ven resultados eficaces. ¿En cuáles patologías? Psoriasis, artrosis, cervicardia, mioma, fibroma, fibromiargia. Desde hace dos años vengo tratando con pacientes con esoriasis, con alopedia, con diferentes tipos de enfermedades. En el transcurso de la tercera y cuarta dosis de las vacunas se ha eliminado pues lo que es la parte en la esoriasis de los pacientes, la enfermedad disminuye. Sí, problemas de cervical, artrosis, osteopenia, también ha disminuido pero ya con la quinta, sexta vacuna. La vacuna actúa más rápido en pacientes con esoriasis porque actúa más rápidamente la parte inmunológica que es de lo que se trata esta vacuna. Aquellos pacientes que no encuentran el medicamento para esa enfermedad y nosotros colaboramos con ellos. Y serán excelentemente atendidos aquí por ustedes. No, de mi parte van a ser bien recibidos, de verdad que los esperamos. Bueno, Mabel. Yo soy Ángel Velázquez, técnico superior en enfermería y aquí estamos en esta aventura con el doctor Raimundo Luna, lo que es esta autohemoterapia o autovacuna. Y generalmente iniciamos con pocos pacientes, de dos a cinco pacientes. Los pacientes acuden a la consulta con el doctor, dependiendo de la patología, el doctor indica las sesiones son cada cinco o cada siete días. Y de esta manera lo que hacemos es que extraemos la sangre del paciente, la ligamos con un CC de solución salina, un CC de magnesio, otra C, que están todos los oligoelementos. Luego oxigenamos la sangre, activamos los electrolitos, de esta manera aumentamos el sistema inmunológico del paciente, que aumenta de un 5 a un 22, un por ciento. Y anímicamente los pacientes se sienten felices y ellos dan su propio testimonio. Nos hemos sentido felices e inundados con la gente que ha venido por referencia de otros, que la admitieron hacerse y sintieron mejoría. Porque la hemoterapia va a reactivar y va a provocar la regeneración celular de todo el organismo. No todo está perdido y muestra de esto es la atención que brinda el doctor Ramundo Luna junto a su equipo acá en el ambulatorio de Villarrosa, Isla de Margarita, con la auto-hemoterapia. Ellos esperan que se sumen otros especialistas a esta noble causa. Soy Deudely Soviedo y hasta una próxima entrega. ¡Chao!